¿Cuáles son los virus y hackeos más comunes a los celulares? De acuerdo a un informe de la compañía rusa de nombre difícil, la pornografía es uno de los señuelos preferidos de los cibercriminales para hackear celulares. Al menos un millón, no, 1.2 millón, ah sí, 1.200.000 personas encontraron un nombre muy difícil, Malware o Malware o Malwur, o como vos quieras decirle, un tipo de virus informático detrás de aplicaciones con contenido adulto. Esto representa más del 25% del total de este tipo de amenazas en móviles con Android, que fue el sistema operativo que se analizó con el estudio. Se identificaron 23 variantes diferentes diseñadas para equipos con Android. Entre ellas se encuentran troyanos, que le dan al atacante un acceso remoto al sistema, y el RAM software, que secuestra información o archivos para luego solicitar un rescate al usuario. O sea que el porno te puede llegar a complicar la vida. No te filmes más, Campisi. No, yo no me filmo. Campisi, ¿vos alguna vez enviaste un video porno a alguna web? Yo no me filmo. Hay que colaborar, ¿eh? Yo no me filmo. Hay que empezar a colaborar. ¿Con qué? Y con los pornos, porque uno ha recibido tantas alegrías, tiene que empezar a colaborar. Es como Wikipedia, digamos, hay que actualizarlo todo el tiempo. Cuando te sobra un polvito, bueno, hay que colaborarlo. Está Marcos Mansueti, que es especialista en seguridad informática. Nosotros jodemos con esto, pero quizás hay gente que le ha pasado mal, que le han invadido el celular. Pero bueno, del polvo venimos y al polvo vamos. Marcos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto. Flavio Azaro. Igualmente. ¿Cómo estás, Flavio? Me suena así. A ver. Escuché tu nombre. Gracias. Marcos, querido. ¿Cómo es la historia? ¿Es así un 25% de las posibilidades de recibir un virus? Es peor. Es peor. ¿Peor? A ver. Claro, porque la realidad es la siguiente. Hasta antes que existieran las redes sociales, la mayoría de la gente, si nosotros tuviésemos que imaginar la cantidad de tráfico en internet, como podemos llegar a ver, por ejemplo, un mapa de una línea de supto de tren, o sea, estadísticamente, la gran mayoría era el porno, antes de las redes sociales. Con las redes sociales, esto todavía se viralizó más todavía y exponencialmente es más grande todavía el acceso a estos sitios. Pero es una cuestión que ya trasciende fronteras, edades, sexo, religión. Digo, bueno, digo sexo si son varones o mujeres. Entonces, es abismal el uso y el consumo del porno en internet. Claro, la diferencia de antes con ahora es que quizás algunos van a notar que hay más porno gratis en el comienzo de internet. Sí, obvio. Entonces, pero nada es gratis. ¿Por qué es gratis? Bueno, ya en muchos de los sitios lo que vos estás teniendo son justamente estas cosas que son los virus o los gusanos, que son los malware que te van entrando y de alguna manera te permiten que vos tengas estas situaciones como un caballo de troya o que le permite a un atacante externo obtener el control de tu equipo o bien que te roben información como contraseñas y usuarios de... Se le metió un trollano. Sí, hackearon. Sí, se ve que está consumiendo mucho porno Marcos con el celular. Marcos, ¿estás ahí? Se pierde. Se pierde. Se le bajó la libido. Se nos va, se nos va. Ahora vamos y lo podemos contactar. Yo ya tengo una pregunta que la tiro al aire directamente a ver si después retomamos y nos puede contestar. Hay algunos portales informativos. ¿Activos o pasivos? Activos, muy activos. Clarín La Nación, por ejemplo, que te permiten, te permiten, si no estás registrado, leer una cantidad de notas por mes. Diez, veinte, las notas que fueran. Desde hace un tiempo a esta parte, antes no. Claro, desde hace un tiempo. Superada esa cantidad de notas, te aparece una pantalla o apaga registrarte lo que fuera. Te está escuchando Marcos, ¿eh? Yo aprendí que podés, con una ventana incógnita, navegar tranquilamente porque no detecta tu IP, tu conexión, tu dirección virtual. Clarín La Nación, estamos hablando de sitios muy importantes. No vives. Ya no, ¿eh? Ya lo arreglaron. Ya lo arreglaron. Ese bug ya no te permite más. Ah. ¿Ocurrirá lo mismo con este tipo de problemas en un rubro totalmente diferente como es el porno? Marcos, ¿qué hacemos? No, chicos, están equivocados en eso. No es así, ¿eh? A ver. Eso de la ventana incógnita no es así. La ventana incógnita es para otra cosa. ¿Para qué es? La ventana incógnita es para que no te quedan rastros de navegación, en el navegador, pero la IP sigue estando expuesta igual. O sea que si, por ejemplo, cometés algún ilícito con el navegador en modo incógnito, va a ser igual. Claro, no te lo registran en tu historial, pero sí estás... Claro. Sí para afuera, digamos. Ahí está, queda bien claro. Exacto, sí, 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 sí. Ahora, pero ¿y cómo es que con una ventana incógnita podían leer webs que supuestamente hay que pagar? Eso es otra cosa, porque cuando vos estás navegando con los nuevos diarios, los nuevos formatos que vos tenés ahora, Clarino y Nación, que te piden que pagues, a vos se te genera un contador dentro de tu computadora que lo que está haciendo, está diciendo, vos, el usuario este sale sobre tantas notas este mes, le dejamos esta cantidad de notas gratis y a partir de tal nota le empezamos a cobrar. Con lo que hacés con la ventana de incógnito, es que ese contador nunca comienza a contar ni sepa quién sos. Por eso es que lo podés ver gratis. Ahora, Marcos, volviendo al porno, que es, yo creo que debe ser consumido, no sé los números, pero muchísimos, de los argentinos iba a decir, pero a todo nivel, en todo el mundo, yo creo que acá, ¿quién ve porno por internet de acá? Todos. Yo. Yo. Todos. ¿Vos ves porno por internet? He visto, sí, claro. He visto que hace dos horas, sí, antes de venir. O, ahora, el teléfono. Claro. Todos consumimos para, pero. Casi todos. La gran mayoría consumimos, o todos los que estamos acá adentro consumimos. No, yo no. Acabé de decir que sí. Lo dije que no, era joda, no consumo pornografía. ¿No? No. Bueno, el 80% de las personas. Las estadísticas dicen otra cosa, pero bueno, no la conozco a la señorita, no la voy a hablar de ella. Especialmente, porque las estadísticas dicen otra cosa. ¿Qué? ¿Que las mujeres más? Las mujeres consumen igual porno que los hombres. No, no te la creo esa. Discúlpeme. Bueno. Bueno, él te está hablando de la estadística. Está hablando de la estadística, claro. Yo googleé y la estadística dice. Bueno, tu mundo no sos vos. Si antes de eso me tiraste un link. Acabo de googlear y me acaba de decir que las estadísticas marca que es mucho más ¿Cómo vas a confiar más en Google que en Marcos? La mujer, pero lo que hay son lo que se conoce en la categoría como sos porn, que es el porno más consumido por las mujeres. Ah, es un porno distinto. Erika Last. Romántico, más erótico. Claro, la amiga Erika. Marcos, entonces, todos los que usamos la internet para ver porno, para hacer un repaso de lo que decías al principio antes de que desafortunadamente se corte la comunicación. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros son entrar en... ¿Cuáles son los peligros a los que voy a seguir estando expuesto, no? Seamos claros. Mi mejor consejo es que quien consuma eso lo haga desde un teléfono o una computadora que no tenga... Que lo use solamente para eso, no para jugar, no para cosas de trabajo, no para... Pero queda una computadora solo para aportar. Es fuerte, Marcos, lo que estás planteando. No, no, pero es que te estoy dando lo que... Muy bien. Te estoy dando la aposta. Igual te voy a decir la aposta, Marcos. Yo la tablet solamente la uso para eso. No, no puedo creerlo. Pongo más música con esa tablet. No, nunca. Podríamos sacar una marca que llame CompuPorno, ¿no? Guarda con los resabios. Marcos, entonces vos decís una computadora nada más que para eso. Sí. Qué cara que está, es una verdadera japa de lujo, ¿no? ¿Te acordás cuando hablábamos de la... Hay que tener una computadora solamente para eso. Y bueno, pero eso porque vos no vas a comprar una revista. Si vos fuese a comprar una revista que quedan, te darías cuenta que con 20 revistas te compraste una computadora o una tableta. Es verdad, son carísimas las revistas porno. Siempre fueron carísimas. Yo hace mucho que no consumo debido a que ahora me atrevo a navegar. Marcos, entonces, ¿peligros que tenemos cuáles son? Y los peligros son que te roben los datos de acceso a la información, que pueden ser tus redes sociales, tu correo, o te estén espiando porque te metieron en algún malware dentro de tu equipo, ¿no? ¿Les pasó a muchas famosas de eso? ¿Les pasó a famosas? Sí, pero yo no lo creo. La verdad es que yo hace años, 20 años que me dedico a esto, te digo, y tarde o temprano sale la luz de que estas chicas terminan mandando el video o de alguna manera lo hacen a propósito. La estadística dice que... Yo te digo la verdad, y soy más orgánico de que sé que estoy en la nota, todo me cansé ese careteo de las famosas que dicen me robaron, eso. Mucha más gente de la que vos te imaginás. De hecho, hay sitios también que... Hay muchos más sitios de los que también, si sos consumidor de porno, podés ver que hay muchos sitios de porno de gente común, entre comillas, de personas que tienen ganas de exponerse o de demostrarse y a nadie le roban nada, ¿viste? Aparte, el que se filma es para... Flor Peña no creo que haya querido que salgan esos videos. No sé, le habría que preguntarle a Flor Peña. Lo que estoy seguro es que aquel que se filma, filma, es porque en su interior quiere que lo vean, si no, ¿para qué te filmás? Solamente para verte vos. Si eres seguro de eso y no correr riesgos, agarrás una cámara VHS vieja y si no tenés te la compras que vale menos de mil pesos y es imposible que se viralice eso sin tu control. Después te voy a buscar la videocasetera a tu casa para verlo. No, no, hay videocasetera, yo tengo la casa de mi hija. Y después tenés el cassette con el adaptador y demás. No, bueno, pero está bien, ahí no te mira nadie, ¿eh? Coincido plenamente con lo que vos decís, el que se graba con un dispositivo digital y conectado a internet, por algún modo tiene que saber que está totalmente expuesto a que eso le suceda. Bueno, Marco, la rompiste. Te quiero traer al estudio y quiero que hablemos de temas tecnológicos porque hoy en día el celular es parte de nuestro cuerpo. Estoy a Buenos Aires, pero coordinamos con la producción y con todo gusto estoy con vos. Espectacular. Te mando un abrazo y gracias por la onda. Por favor, a ustedes, un abrazo, ¿eh? ¿Sabés qué? Me gustó, Marcos, ¿eh? Sí, a mí también igual hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo. Que la famosa voy a decir que no es a propósito. No, todas no, obviamente que la mayoría sí, pero no todas. ¿Y si él dijo la mayoría? Bueno. No, dijo que todas, que casi todas. Dijo todas. Eso es opinable, pero cuando él da la estadística de que tanto mujeres como hombres consumen porro en el mismo porcentaje, bancala porque el tipo se dedica hace 20 años. No, no lo banco, para mí no. Con hashtag novio no se mira nada. De hecho lo googleé y decía que no. Antes de ir a la... Mostrame lo que googleaste, ¿eh? Dale, te lo muestro. Pero igual vos tú... Sepamos que a veces Google no dice la verdad, ¿eh? O Google sube cosas que sube cualquier persona. Sí, Wikipedia también. ¿Quién ve más porno? Yo igual creo como vos, Jimé, que el hombre mira más porno. Obvio. Que no significa que la mujer no lo mire. Obvio, yo no digo que no miren. Está mucho más curiosa. No es que nunca la... No, pero los hombres miran más. Puede ser, pero está mucho más curiosa que antes la mujer. Pero vamos rumbo a como la cocina. ¿Te acordás de lo que discutíamos de la cocina? O sea, en Google si vos ponés quienes cocinan más, las mujeres, los hombres, te van a salir las mujeres. Pero vos no le das bola ahí a Google. Le das bola a Google cuando te conviene. Está bien, igual todos hacen polémicos. Tengamos en cuenta una noción socioeconómica que tiene que ver con lo siguiente. No es lo mismo una mujer o un hombre de clase baja, una mujer o un hombre de clase alta. Para cualquier cosa que vos quieras generalizar. Por eso las encuestas se hacen también discriminando por niveles socioeconómicos. 79,8 el porcentaje en tráfico de ver porno, las mujeres. 69,2 los hombres. Ven más porno las mujeres. Eso en Perú igual, ¿eh? En Perú que son repajeras las minas. Eso en Perú. 48 minutos, han pasado la hora 16. Esto es azar valor, ¿no?